hola clípetes hoy tengo en mi caja de unboxings recién llegado de parís el honor 8 pues aquí lo tenemos el nuevo honor 8 un dispositivo que acaba de presentarse de manera europea en parís pero que ya conocíamos en su presentación asiática como veis la caja es muy sencilla pero voy a quitarle primero este plástico brillante para que no me den todos los reflejos bueno para quien no lo sepa honor es la marca para millenials entre los que yo me incluyo de huawei queda bien eso no voy a quitarle el plástico y así nos encontramos con el frontal la caja la verdad es que es muy bonita es una caja texturizada con rayitas con el honor 8 en plata y es bastante mona pero no tiene nada más que blanco por un lado blanco por el otro por aquí y eso sí por la parte de atrás nos encontramos con alguna de las especificaciones por ejemplo que es de color azul zafiro y en esta parte de aquí tenemos un poco más información que es de 32 gb de almacenamiento 4 gb de memoria ram y es dual sim y tenemos otro plástico es bonito esta forma de meterlo en la caja la verdad es que es muy bonito no te llevas ahí la sensación en el 5p de el teléfono en cuanto abre la caja pero es muy original aquí está el teléfono y lo vamos a dejar por aquí que luego os contaría algún detalle más sobre su diseño y su construcción que desde luego no tiene desperdicio y vamos a tirar de esta cinta que para eso está para sacar el resto de las cosas que hay en la caja aquí ya no queda nada nada por aquí nada por allá y vamos a ver abrimos este paquetito y en este lateral nos encontramos con dos iconos dos iconos que nos van a indicar que aquí está la parte con la que podemos recargar nuestro dispositivo que sería el adaptador a la corriente y el cable usb ahora vamos a ver qué cable usb tiene los auriculares donde está el icono de los auriculares pero qué forma es esta de boicotear mis unboxing señores de huawei dónde está el logotipo de los auriculares quiero mi logo bueno venga voy a abrir la caja pues aquí tenemos el adaptador a la corriente a ver voy a sacarlo y voy a quitar el precinto huele a nuevo y a plástico claro en este lateral tenemos el conector usb que pone huawei menos mal que antes hemos dicho que o no pertenece huawei que si no menudo susto hay alguien que se ha equivocado de la fábrica y aquí tenemos el conector si lo damos la vuelta vemos que por el otro lado dispone de la carga rápida huawei quick charge aproximadamente unos 10 minutos de carga vendrían dando pues una hora de vídeo online así que ya veremos es un porcentaje cuánto es y vamos a ver qué más cosas hay cable citó qué es un cable usb usb tipo c desde luego la gente de huawei honor se han puesto ya las pilas con esto del usb tipo c y parece que no van a descartar lo más también parece una buena apuesta porque al fin y al cabo si lo vas a estandarizar lo estandarizas en todos tus dispositivos y punto y ahora vamos con los auriculares los auriculares que son pues estos auriculares blanquitos ya los he hecho un lío y son estos auriculares tienen aquí su manos libres con el control y con el micrófono en la parte trasera y luego en la caja queda otra cosita que supongo que será la herramienta extractora o no sospechoso desde luego hay cajas que confunden porque si este cartón estaba simplemente para elevar el cargador para que se le pone un agujerito para que yo lo pueda sacar con el dedo para liarme para liarme claro pero todavía nos queda una cajita más una cajita que voy a sacar por aquí y luego ya esto sí que quedaría completamente vacío abrimos cartoncito está aquí está aquí malvados venga vamos a ver herramienta extractora o pinche así me encanta esto de que los fabricantes pongan todos una ranulita para que podamos llevarlo siempre con nosotros en las llaves donde sea y al final nunca lo llevamos siempre acabamos utilizando un clip nos pasa a vosotros también tenemos también un par de pegatinas redondas con los colores corporativos y con honor y su eslogan que es for the veil y aquí tenemos la guía rápido de inicio una de las cosas que más llama la atención es que este honor 8 tiene aquí si veis dos circulitos parece o podría parecer un símbolo de infinito pero lo más probable es que haga referencia a las dos cámaras que tiene porque tiene dos cámaras bueno eso ahora os lo cuento mejor aquí tenemos la tarjeta de garantía y ya está no nos quedaría nada más así que ahora sí que sí vamos con el honor 8 vamos a echarle un vistazo al plástico vale ya sé que no da mucha información sobre todo si miramos la parte de delante que no tiene absolutamente nada pero la parte de detrás sí que tenemos vamos básicamente como la guía de inicio rápido pero directamente en el plástico trasero porque pues porque nos indica dónde está el control de volumen el botón de encendido y apagado también qué tipo de tarjetas admite que en este caso serían nano sim y no micro sim y luego también la forma en las que la podemos introducir las tarjetas y luego hay otra cosa que es bastante importante aunque parezca que no y es que dice que mantengamos limpio el sensor láser y ojo yo además sumo no sólo el sensor láser sino también las cámaras porque luego resulta que al final acabamos haciendo unas fotos con determinado desenfoque que no hemos buscado no es que las cámaras están sucias y entonces sale como una especie como de imagen borrosa una cosa muy rara pero lo que podemos ver así un poco de aquella manera es que aquí tenemos un par de cámaras detrás del plástico pero lo mejor es que le quitamos el plástico vamos a ver si podemos hacerlo de una forma elegante y entonces ahora sí que lo vemos oh es bonito voy a quitar este plástico que no me gusta nada este otro también que tampoco me gusta esta pegatina ojo que reflejos más raros o sea no sé si vosotros lo estáis viendo pero da unos reflejos súper raros porque parece como si hubiese dos focos debajo del teléfono y estuviesen proyectando unas luces hacia la zona de arriba es una sensación súper extraña pues esta sensación la verdad es que Honor la ha buscado pero vamos a conciencia porque la parte trasera tiene 15 capas de cristal una otra 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 así hasta 15 capas dando pues una especie como de brillo especial a la parte trasera que es hipnótico es una cosa es muy bonito este es color azul zafiro pero también está disponible en blanco en negro y en dorado y con el dispositivo también podemos tener como accesorio no viene en la caja como habéis visto pero bueno podemos comprar como accesorio estas fundas como veis al ponerle la carcasa lo que estamos haciendo es proteger las esquinas y además lo hacemos con el mismo color del dispositivo que hemos adquirido eso sí da la sensación de que aquí se quedan los dedos que da gusto pero por lo menos seguimos teniendo pues el visionado de nuestra parte trasera que está bonito y ya que estamos en la parte trasera os enseño el escáner de huellas dactilares que es redondo y que tiene algunas funciones que se parecen al p9 como por ejemplo poder utilizarlo como botón para disparar la cámara pero no es sólo eso en lo que se parece al p9 también se parecen las cámaras veis que tiene dos cámaras bueno pues los sensores de estas cámaras que tiene el honor 8 son exactamente los mismos sensores que los que tiene el p9 esto que significa pues que también tenemos un sensor con filtro rgb y un sensor sin filtro rgb es decir monocromo la diferencia o las diferencias entre estas cámaras y las del p9 radican en dos puntos que son bastante importantes primero las lentes de este honor 8 no están certificadas por leica y de hecho no son las mismas y otro punto que es todavía mucho más importante es el hecho de que esta cámara monocroma no nos permite realizar fotos en blanco y negro como el p9 sino que nos sirve para añadir información de la captura y sumarla a la cámara que realmente va a ser la que haga la foto es decir si con el p9 podíamos sacar fotos en color y en blanco y negro con esta cámara sólo vamos a poder realizar fotos en color añadiendo eso sí la información que nos dé la cámara monocroma el algoritmo también es diferente el algoritmo que utiliza este honor 8 es distinto que el que utiliza el p9 para sumar esa información justo al lado tenemos el sensor láser que nos va a permitir el autoenfoque por láser pero a esto también se le suma el autoenfoque por detección de contraste y en esta parte de aquí tenemos un flash dual led de distintos colores de distintas tonalidades si lo que teníamos en la parte trasera son 15 capas de cristal lo que tenemos en el borde es aluminio todo el diseño de este honor 8 tanto si lo vemos desde la parte trasera o frontal como si lo vemos por los laterales es perfectamente redondeado tiene un pequeño biselado pero ese biselado sigue haciendo la línea curva y la verdad es que hace que tengamos un dispositivo con un diseño súper bonito si miramos los laterales nos encontramos que en esta parte de aquí tenemos una bandeja vamos a abrir la bandejita para ver que nos encontramos bueno pues tenemos una ranura para la tarjeta nano sim 1 y otra para la tarjeta nano sim 2 en esta de aquí podemos poner una nano sim o podemos poner una tarjeta micro sd las tarjetas micro sd que podemos poner aquí pueden ser de hasta 256 gigas y ampliarían el almacenamiento de 32 gigas que tiene este honor 8 como ya sucede tanto en los dispositivos de huawei como en los de honor tenemos que elegir o dual sim o almacenamiento extra en la parte de arriba nos encontramos con que tenemos un sensor infrarrojo para poder utilizar este honor 8 como mando a distancia universal algo que de repente incorporaron un montón de dispositivos y que luego dejaron de incorporarlo otro montón y no sé pues hay veces que la verdad es que mola tenerlo porque lo puedes hacer desde tu propio smartphone cambiar la tele que además no sólo sirve para un disfrute personal de voy a cambiar la tele sin necesidad de coger el mando a distancia sino que sirve para el disfrute personal de ver sufrir a otros como por ejemplo cuando están viendo un partido de fútbol van a meter un penalti y de repente les cambias el canal y tú con cara de póker con tu teléfono móvil porque está viendo tus redes sociales quién va a sospechar nadie en esta parte de aquí tenemos micrófono y si nos vamos al lateral tenemos el control de volumen y el botón de encendido y apagado que en esta ocasión tiene un pelín de textura pero la verdad es que no se no acaba de tener ahí una textura que digas este es el botón de encendido y apagado la verdad es que lo vas a detectar más por el tamaño del botón parece que se quedan los dedos marcados un poquito más de la cuenta pero bueno vamos a la parte delantera y para ir a la parte delantera pues vamos a encenderlo color azul honor honor olvidadlo y en la parte de arriba os voy enseñando que tenemos una cámara esta cámara es la cámara frontal de 8 megapíxeles sería raro que estuviese ahí y no fuese la cámara frontal y fuese la cámara trasera bueno de estas obviedades que de repente sueltas y vamos a ver si se enciende y os puedo enseñar alguna cosilla más el sistema operativo está basado en android en su versión 6.0.1 y tiene la interfaz EMUI 4.1 que es la misma interfaz que tiene el P9 y que nos permite una personalización la verdad es que bastante chula bueno pues español de España España y vamos a configurarlo y ahora que tenemos la pantalla encendida os cuento la pantalla tiene una diagonal de 5,2 pulgadas y una resolución Full HD 1920 x 1080 la densidad de píxeles es 423 y es exactamente la misma del mismo tamaño de pantalla que tiene el dispositivo P9 y también el mismo tamaño de pantalla que tenía su antecesor el honor 7 por dentro como se mueve todo esto bueno pues se mueve sobre un procesador HiSilicon Kirin 950 os recuerdo que el P9 tiene un HiSilicon Kirin 955 y este 950 es un procesador octa core 4 núcleos van a 2,3 GHz y otros 4 núcleos van a 1,8 GHz y cuenta además con una memoria de 4 GB 4 GB de RAM además tiene un coprocesador que se llama un coprocesador i5 que nos va a servir para gestionar determinadas partes como por ejemplo el lector de huellas dactilares o nuestros pasos otro detalle cuenta con una batería de 3000 mAh que es el mismo tamaño de batería que tiene el P9 y que como veis pues no se puede extraer que por cierto no sé si os lo he dicho antes el NFC está en esta parte de aquí tiene NFC que además es compatible con pagos su precio es de 399 euros en la versión de 32 GB de almacenamiento pero también existe una versión de 64 GB de almacenamiento cuyo precio es de 449 euros este ha sido un unboxing del Honor 8 nos vamos a probarlo y os lo contamos nos vemos en el siguiente video y en esta parte de aquí tenemos un dual tone flag como se llame pero y y y y y